El pasado 2 de abril, la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional llevó a cabo la recepción de registro de aspirantes para el proceso interno para seleccionar y postular a candidatos a diputados locales que integrarán la 58 legislatura del Estado de México del 2012 al 2015. Irán Mercado Ávila, quien fue presidente del municipio de Calimaya, realizó su registro por el Distrito 5 de Tenango del Valle. Recorrer de la mano con toda la gente, todo el distrito, conocer absolutamente todas las necesidades, apoyarme mucho de los exdiputados, de los presidentes municipales actuales y de los candidatos a presidentes municipales para que en conjunto podamos hacer un plan estratégico para todo el distrito. En compañía de sus hijos, por segunda ocasión Apolinar Escobedo y Delfonso se registró para de diputado local por el Distrito 3 de Temuaya. La propuesta que vamos a llevar es una propuesta que engloba todos los quehaceres en la vida tanto política como democrática del Estado de México y que tiene que ver con el proyecto nacional que está impulsando el candidato de nuestro partido, Enrique Peña Nieto, y que se debe reflejar no tan solo a nivel nacional sino en todos los estados de la República. Luis Alfonso Arana Castro contiende por el Distrito 6 con cabecera en Tianguistenco. Desde aquí asumo mi responsabilidad para poder hacer el compromiso de representar dignamente al pueblo que en este caso habrá de emitir correspondiente sufragio. Gabriel Olvera Hernández participa por el Distrito 10 de Valle de Bravo, municipio del que fue presidente y firmó 306 compromisos. Para nosotros es un orgullo y sobre todo una distinción que nos hace nuestro partido para representar este distrito, uno de los distritos más hermosos del Estado de México y por supuesto gracias a mis compañeros de Villavictoria, gracias a mis compañeros de Amanalco y de Valle de Bravo, especialmente a mis compañeros presidentes municipales que han estado muy atentos a este proceso y bueno pues lo único que nos queda es trabajar de la mano con quien nos está representando a nivel nacional que es el licenciado Enrique Peña Nieto. Por el Distrito 11 con cabecera en Santo Tomás se registró José Ignacio Pichardo Lechuga. Los peristas de la región tendremos que hacer nuestro trabajo puntual porque la política es local y las pasiones son locales, sin embargo tenemos proyecto de nación, esa es la gran diferencia, que se preocupen los otros, los que traen las desventajas son otros, soy López Obrador que fue a la región aquella vez que les dio un jalón importante, estaba en primer lugar, sí claro, sí pero ya le gané, ya le gané y le gané dos a uno. Guillermina Cacique Vences pretende ser diputada local por el Distrito 9 con cabecera en Tejupilco. El sur no es fácil, el sur está muy complicado, ahí ahorita lo que necesitamos es sumar, buscar que queden muy bien representados los municipios, que queden muy bien representadas las planillas y buscar que haya armonía entre todos los grupos. Al final del día se realizaron 59 registros aceptados y 4 que no se concluyeron, será hasta el próximo 11 de abril cuando la CEPI emita el dictamen de validez. Para TV Urbana Noticias, Tatiana Flores.